Canteve se desplegó en La Boyera, específicamente en la residencia El Pical de Latillo, Estado Miranda. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video para que conozcas más detalles. Cuadrillas de Canteve en Miranda realizaron mantenimiento correctivo a las redes de transmisión en La Boyera, municipio de Latillo, para restablecer los servicios a un grupo de 37 familias de las residencias El Pical A y B. Los trabajos contemplaron la reconstrucción de empalmes en tanquillas subterráneas y el chequeo de línea casa por casa. La empresa ha desarrollado en la zona un abordaje especial con el objetivo de garantizar los servicios de telecomunicaciones a 2.100 suscriptores que fueron afectados por daños en las redes a causa de deterioro. Este abordaje forma parte del Plan Integral de Resolución de Averías que desarrolla Canteve a fin de garantizar los servicios de telefonía e internet a hogares, instituciones y sectores productivos del país. Soy la presidenta del Centro de Economía de la Residencia El Pical, ubicada en la urbanización La Boyera. Estoy aquí reunida con los técnicos de Canteve que nos están ayudando a solucionar los problemas que teníamos 37 como propietarios en esta presidencia desde hace 3 meses. Muchísimas gracias por la atención que nos han interesado y por las soluciones aportadas. Gracias Canteve. En Canteve estamos cambiando.